En el desarrollo de la conferencia pudimos ver que en nuestros países latinoamericanos manejamos amenazas similares y amenazas las cuales tenemos que combatir con este tipo de integración y de eventos. Tenemos un compartir de saberes en el área de inteligencia, en el área de la seguridad nacional de cada uno de nuestros países y en el área de la integración regional como hermanos latinoamericanos que somos. Nos llevamos una agradable impresión de la organización de este importante evento y agradecemos nuevamente al ejército de Nicaragua por esta invitación a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nicaragua 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 Nicaragua